Bienvenidos a todos a esta décima clase del curso que estamos llevando en adelante de Robótica con Arduino de manera básica. Y el día de hoy vamos a entrar al manejo de sensores digitales, continuando con esta gama de sensores, pero en este caso adentrarnos hacia el manejo del sensor de proximidad, o también conocido como sensor ultrasonico. Entonces, comencemos. El sensor de proximidad HCSR04, que es conocido igual en el mercado como un sensor ultrasonico, o también como un sensor de obstáculos, es un sensor que nos permite detectar los objetos a través de las ondas ultrasonicas. Cuenta con un transmisor, como lo podemos ver acá en la imagen. Cuenta con un transmisor y un receptor. Este es el que se encarga de enviar la información y una vez que encuentra el objeto, el receptor la recibe y realiza una interpretación para sus datos. Por lo general, este transmisor siempre va a ser el trigger, que es el que lo tenemos acá, en este lado izquierdo, y en el lado derecho está el eco. Este sensor de proximidad trabaja a razón de 5 voltios, igual funciona a 3.3 voltios, y el consumo de corriente es de 15 miliamperios como máximo, ¿no? Es decir, que ocupa menos corriente o menos consumo de corriente en cuanto al manejo de un LED, por ejemplo. Un LED, recordando un poco, ocupa a razón de 20 miliamperios, ¿no? La frecuencia de trabajo es de 40 Hz, y de ahí es que tiene por eso este osciloscopio, con el cual trabaja a razón de 4 mil para poder interpretar la información como tal, ¿no? Ahora, el ángulo de curvatura es de 15 grados. ¿A qué se refiere con ese ángulo de curvatura? Por ejemplo, si nosotros nos encargamos de ponerle este sensor en funcionamiento, el máximo de detección que va a generar es de esta forma. Es decir, todo lo que esté dentro de este rango, en ese rango va a poder detectar los obstáculos. Ese rango es de 15 grados. Después, lo segundo que debemos saber en cuanto a este sensor, es que es un sensor lineal. ¿Qué quiere decir con que sea un sensor lineal? Que va a poder detectar los obstáculos solo de manera recta. Por decirle, si ustedes lo conectan mirando hacia abajo, entonces va a detectarlo de manera diagonal, ¿no? Si lo ponen acá el sensor hacia arriba, entonces hacia este costado. En cuanto al ángulo de curvatura, los objetos que estén en este costado o a este otro lado no los va a detectar. ¿Por qué? Porque no está dentro de su rango o dentro del ángulo de curvatura como tal. A eso se refiere. Ahora, en cuanto al rango de medición, trabaja desde los 2 centímetros hasta los 4 metros. Si, por ejemplo, ustedes ponen su mano encima del sensor, menos a los 2 centímetros, no les va a detectar la lectura, ¿no? Les va a dar un error como tal. Pero si van calibrándolo, pueden llegar hasta detectar hasta los 4 metros en sí. Y tiene un rango de error de 0.3 centímetros, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, ustedes quieren detectarlo a los 2 centímetros, puede que los detecta a los 1.7 centímetros o 2.3. Cuenta con 4 pines. Estos son BCC, que está acá a la izquierda, el cual se conecta a los 5 voltios del Arduino. A su lado, tenemos el trigger, que se conecta a un pin digital, igual de Arduino, eco a otro pin digital. No importa si los pines de conexión son solo de entrada o salida digital o PWM. Va a trabajar con cualquiera de esos pines. Y el GND va conectado al GND de nuestra placa Arduino. ¿Cómo funciona? Básicamente, lo que se encarga de hacer es lo que vemos acá en esta gráfica. O sea, el trigger se encarga de enviar la onda, de mandar la señal. Va a enviar la señal. Una vez que detecte el objeto, va a haber un rebote. Y ese rebote va a llegar hacia el ultrasonico a través de este eco. Es conocido el ultrasonico básicamente como un boomerang electrónico por el hecho del funcionamiento similar al de un boomerang. Ya que va a enviar la información y la va a recibir. Es decir, los boomerang son básicamente juguetes, si queremos llamarlos así. Que tú los lanzas y dependiendo de la fuerza con la que los lances, va a llegar más lejos y va a volver. En el caso del ultrasonico, va a estar en el rango máximo de los 4 metros. Si encuentro un obstáculo menor a los 4 metros, entonces va a devolver un valor. Y esto funciona de la siguiente forma. ¿Qué función nos permite trabajar a través del ultrasonico? La función Pulse In. Esta función te permite devolver un pulso a través de un pin de uso y trabaja razón de microsegundos. El ultrasonico utiliza pulsos para poder enviar la información. El primer pulso de disparo funciona de esta forma. Va a estar 10 microsegundos. Cada pulso se genera cada 10 microsegundos. Y acá van a estar 2 microsegundos en espera. Y estos pulsos se tienen que ir generando automáticamente. Es así como funciona. ¿Pero qué es lo que pasa? Acá nosotros necesitamos realizar algunos cálculos matemáticos para poder obtener la distancia determinada. ¿Por qué? Porque así como el sensor va a enviar la información, supongamos que este es el punto de inicio, va a enviar la información y va a llegar hasta el objeto. De la misma forma, va a devolver un dato enviando otro valor desde donde ha encontrado el objeto y hasta que rebota el componente. Si nosotros no hacemos los cálculos matemáticos necesarios, esto no funcionaría a 4 metros. Estaría estipulado en 8. ¿Por qué? Básicamente porque supongamos que va a avanzar 4 metros. Si avanza 4 metros, serían en total 8 porque son 4 metros de ida y 4 metros de vuelta. Nosotros necesitamos acá realizar un pequeño cálculo matemático en el cual simplemente nos devuelva uno de esos dos valores. Y esa función o cálculo es básicamente dividirlo entre 2. Entonces cualquier valor que vaya a detectar el ultrasonico dividido entre 2 les va a dar la distancia exacta del componente o del objeto que esté delante del ultrasonico. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar este caso. Bueno, si es 8 metros, entonces nos va a devolver 4, ¿no? 8 dividido entre 2, 4. ¿Qué pasaría si fuera 5? Si fuera acá 5, nos devolvería 2.5 como tal, ¿no? 2.5 metros. Pero nosotros vamos a calibrarlo esto ahora a razón de microsegundos. Entonces, ¿cómo funciona esa parte? Existen dos opciones. La primera, si nosotros estos pulsos los trabajamos a razón de segundos, es de la siguiente forma. Si tengo yo un pulso, un pulso que se va a generar cada 12 microsegundos, ¿cuántos pulsos se generarían en un solo segundo? Si esto se genera cada 12 microsegundos, un segundo es equivalente a 1.000 milisegundos. Pero 1.000 milisegundos es equivalente a 1.000 microsegundos. Entonces, un segundo sería equivalente igual a 1.000.000 de microsegundos. Siendo ese el caso, cuando aquí pase un segundo exactamente, se va a generar a razón de 83.333 pulsos en ese segundo. Entonces, para eso nos conviene a nosotros manejar factores de conversión. Y vamos a convertirlo, ya no a que funcione a razón de segundos, sino a estos segundos los vamos a bajar a micros para que nos devuelva los valores en centímetros sobre microsegundos. Por eso es que también se llama sensor ultrasonico, porque trabaja la velocidad del sonido. Y esa velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Convertido a razón de pulsos, este valor, sería 1 sobre 29 centímetros sobre microsegundos. Lo que nos daría lo siguiente, tenemos este dividido entre 2 que sería el valor del pulso total. Y la función a la que llegaríamos es que esa duración la dividimos entre 2. En esta duración es donde se está almacenando lo que envía y recibe del eco. Dividido entre 2 para que solo nos dé uno de los dos lados, es decir, o bien el lado de ida o bien el de vuelta. Y luego, para que nos muestre en centímetros, lo divido entre 29. Y de ahí es que sale esta fórmula. Entonces, existen diferentes librerías que te hacen estos cálculos. Una de esas librerías es la ultrasonic.h. Hay otra que es newpin. Las he trabajado ambas, pero no es recomendable por el hecho de que no te da las lecturas exactas que cuando tú lo programas por partes. Entonces, nosotros vamos a hacer eso. Vamos a ir programando paso a paso, línea a línea, para ver cómo funciona exactamente. Y a eso se va el primer ejercicio de mostrar a través del monitor serie la distancia de los obstáculos que detecta el sensor cada 400 milisegundos. Estos son los pulsos. Y con esto me voy a guiar para que vayamos programando y lo entiendan mucho mejor. Estos pulsos son los que va a generar constantemente el trigger. Y estos pulsos luego van a llegar hacia el eco. Cada uno de estos pulsos, cuando esté en señal alta, trabaja razón de 10 microsegundos. Y cuando esté en señal de espera o en señal baja, son 2 microsegundos. Entonces, ¿qué es lo que hace PulseInt? Lo que se encarga de desarrollar básicamente es tomar este pulso y constantemente lo va a replicar durante todo el programa. Porque si no hiciera eso, nosotros tendríamos que estar generando los pulsos cada rato. ¿Qué es lo que pasa acá? Una vez que genera este valor, nosotros vamos a recibir toda razón de microsegundos. Pero un pulso se realiza cada 12 microsegundos. Es decir, todo lo que está ahorita encerrado en el círculo es un solo pulso. Entonces, en 2 microsegundos. Si un pulso se realiza en 2 microsegundos, ¿cuántos pulsos se van a realizar en un segundo? Entonces, un segundo es, por lo que les mencionaba hace un momento, es equivalente a un millón de microsegundos. Entonces, es mucho más conveniente acá nosotros trabajar en microsegundos para que puedan estar en el mismo factor de conversión. Para eso, se utiliza primero la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es igual a 140 metros sobre segundo. Pero yo necesito volverlo esto a centímetros sobre microsegundos. Entonces, nosotros sabemos que un metro es equivalente a 100 centímetros. En ese sentido, la velocidad del sonido se va a generar, este sería el factor de conversión. Lo que significa que cada pulso, un pulso se va a realizar cada 29 centímetros sobre microsegundos. Es decir, en este caso, esto es lo que nosotros tenemos que convertir. Lo siguiente, para ya cerrar este tema, estos pulsos van a ir de esta forma, ¿no? Va a haber un valor de envío y otro valor de recepción. Como nosotros solo necesitamos uno de los dos datos, para empezar, esto lo vamos a dividir entre dos. Entonces, una vez que se divide entre dos, ya no tenemos esta segunda señal, ¿no? Y por consiguiente, para poder ya tener todo el valor exacto, vamos a decir, por ejemplo, que esta de acá, esta flecha, es la duración. Y yo voy a obtener la distancia acá abajo. Entonces, la distancia va a ser igual, primero, a la duración. Esa duración dividida entre dos, porque solo necesito o bien la señal de ida o de vuelta. Y esta duración, que ya va a estar en la distancia, hasta aquí nos devolvería el valor en metros sobre segundo. Pero yo necesito trabajarlo en centímetros, porque me va a dar un valor mucho más exacto. Entonces, por eso, lo divido en el siguiente factor de conversión, que sería 29. ¿Por qué solo lo divido entre 29? Porque uno por duración va a seguir siendo la duración. Y esta es la fórmula que vamos a hacer. Entonces, pasamos ahora a la programación. Y vamos a ver cómo se generan estos pulsos. Entonces, acá lo primero que me pide es que todos esos valores se muestren a través del monitor serial. En ese sentido, lo primero que voy a hacer es, acá, inicializar mis variables. Tengo el trigger. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Yo lo pongo con los nombres que tenemos en el sensor, para que nos ubiquemos mucho mejor. Acá lo tenemos al trigger de color lila. Está conectado al pin número 7. Entonces, trigger al 7. Voy a crear otro dato para el eco. Eco al 6, punto y coma. No necesito nada más. En el caso del setup, me pide que yo vaya imprimiendo los valores cada 400 milisegundos. Entonces, lo primero que hago es inicializar esos pines. Tengo aquí un pin mod del trigger, que sería como salida. Porque es el que envía la señal. Y voy a tener otro pin mod del eco. Pero el eco, como es el que recibe, sería de entrada. El serial begin, para poder mostrar los datos. Este valor es de 9600 baudios. Ya lo tengo, ¿no? Estamos acá. Trigger eco. Eso es todo lo que se necesita programar en el setup. Acá solo tengo que indicar el comportamiento del trigger, del eco y el monitor, para poder verificar esos datos en centímetros, ¿no? Y aquí es donde vamos a poner todo lo que había hablado anteriormente. Lo primero que tengo que hacer es generar este pulso. Entonces, primero, ¿cómo está? En estado bajo. Entonces, tengo que generar ese valor en estado bajo. Digital write. El pin, ¿cuál es el que envía? El trigger. El trigger, en estado bajo. Luego, ya tengo este valor. Tengo que indicar el tiempo aquí abajo, 2 microsegundos. La función para poder trabajar a razón de microsegundos es la siguiente. Play micro seconds. Con eso, ya tenemos los valores en microsegundos. 2 microsegundos, porque es este tiempo que va a estar en estado bajo. Luego, me dice que ahora ese valor tengo que subirlo a estado alto durante 10 microsegundos. Para eso, voy a copiar todo lo que tengo acá. Ahora, el trigger está en 1. Y va a estar a razón de 10 microsegundos. Y, por último, para cerrar el pulso, simplemente lo apagan. Entonces, al realizar esto, este comportamiento lo estoy dando. Todo esto comprende al pulso. Y aquí ya estaría los 12 microsegundos. 2 microsegundos más 10, ya tengo mis 12 microsegundos. Aquí ya he programado un pulso. Entonces, ¿qué es lo que me dice, por ejemplo, el pulseint? Para el pulseint, yo tengo que almacenar el valor. Entonces, este valor se va a almacenar en algún lugar. En este caso, lo vamos a llamar duración. Entonces, lo voy a almacenar como una variable global. Lo voy a volver acá arriba. Y voy a crear una variable de tipo long, porque va a almacenar números mucho más grandes a los que almacena un valor entero. En ese sentido, un long de la duración y distancia. Para que me dé los dos valores, tanto duración y distancia. En distancia es donde vamos a hacer el cálculo matemático. Entonces, acá abajo pongo duración. En duración se van a almacenar los pulsos. Entonces, para no tener que hacer esto 83,333 veces, generar este código esa cantidad de veces, hago el uso de pulseint. Y el pulseint me dice lo siguiente. Tú acá tienes que indicarme el pin de trabajo. ¿Cuál va a ser el pin? ¿Dónde va a recibir la información? A través del eco. Entonces, pongo aquí yo el eco. Y luego, tengo que indicar el valor. Entonces, cada que yo reciba una información, pongo aquí, hi. O pueden ponerle uno. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque lo que se encarga de hacer este pulsing es lo siguiente. Si no encuentra un pulso, va a devolver un cero. Entonces, al habilitarlo nosotros de esta forma, eco con uno, estoy diciendo que constantemente va a llegar un pulso. Si lo pongo en cero, es como que lo estuviera restringiendo. Nada más. Así funciona. Ahora, ¿cuál es el pulso que va a trabajar? Entonces, el pulseint lo que me indica es lo siguiente. Si yo voy a almacenar un pulso de un pin específico. ¿Cuál es el pin específico sobre el cual voy a trabajar? Sobre el eco. Y va a generar todo este pulso. Es decir, todo esto que está acá lo va a generar constantemente. Y lo va a enviar a través del eco. Nada más. Eso significa el manejo de la función pulseint. Y lo siguiente. Una vez que tengo la duración, ahora tengo que generar esta fórmula. Esta fórmula es la que hay que hacer. Entonces, voy a escribir lo mismo. Distancia va a ser igual al valor de la duración. Porque es ahí donde van a llegar todos los pulsos. Dividido entre 2 para que solo nos dé el pulso de ida o la dirección de vuelta. Y todo esto dividido entre 29 para que nos dé los valores en centímetros. Y por último, con solo hacer estas dos líneas, ya tengo los cálculos. Duración que va a generar estos pulsos constantemente. Distancia que se va a encargar de trabajar con la duración. Y mostrarnos los valores en centímetros. Y por último, acá pongo simplemente un serial inline. Donde voy a mostrar los valores de la distancia. Es decir, esta distancia que está en centímetros la vamos a mostrar a través del monitor. Y un tiempo para poder visualizar esos valores. Entonces, ese tiempo va a ser equivalente a 400 milisegundos. Esa sería toda nuestra instrucción. Todo el programa es solo eso. Entonces, con esto, voy a conectar yo una placa Arduino. Enseguida les paso igual el código. Quiero mostrarles el funcionamiento. Verifico siempre la placa. Placa, en este caso estoy trabajando con un Arduino Uno. Puerto. Lo estoy conectando ahora al puerto 12. Siempre tienen que verificar eso para que suban los programas. Y lo subo. Me va a pedir que lo guarde. Entonces, lo voy a guardar con el ejemplo Uno. Y en lo que va subiendo, les paso ahora sí a ustedes. De la misma forma, lo voy a verificar en Tinkercat. Sigue subiendo. Entonces, lo vamos a ver acá en Tinkercat. Entonces, aquí yo lo tengo al sensor. Y como pueden ver, por ejemplo, aquí de manera, en este caso, visual. Acá nos está mostrando los valores. Todo esto, esta señal, las ha enviado en menos de un segundo. ¿Ven? 2.3 milisegundos y demás. Está generando. Entonces, por esos valores va a ir mostrándonos. Y luego nos va a dar el dato. Entonces, aquí vamos a volver acá a la parte de Arduino. Ya se generó. Y me va a mostrar ahora sí los pulsos. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, yo estoy generando el valor de un... Estoy poniendo mi mano encima del sensor. Lo estoy delimitando. Y esta es una forma en la cual ustedes se pueden dar cuenta si el sensor sirve o no. Si el sensor está fallando, si ya no sirve para las mediciones, les va a dar valores de esta forma. Miren. Va a generar arriba de 1.400, 300 o cualquier valor como si estuviera generando un dato aleatorio. ¿Ven? Entonces, es así. Acá lo voy a ir revisando igual. Por ejemplo, ahorita, ¿por qué me está dando mis valores en cero? Porque cuando he ido haciendo el borrado, en este caso de los valores del circuito, no lo tengo conectado el GND. Aquí no está conectado este GND. Entonces, lo voy a conectar eso. Y me está dando un valor de 336. Que se refiere a la distancia, ¿no? Aquí vamos a ponerlo. Ahora sí. Tiene que darme 26. ¿Ven? El valor de 26, 29, 34. ¿Por qué trabajamos a razón de microsegundos y con centímetros? Si nosotros, por ejemplo, lo hacemos con metros. Es decir, no hacemos este factor de conversión acá. Y solo generamos hasta la duración. Este valor nos daría en metros. Entonces, cuando estén menos a un metro, simplemente les va a dar cero, cero todo el tiempo. Si está más de un metro detectando el sensor, uno, dos, y no es tan conveniente, es mejor que vaya trabajando en centímetros. Entonces, ahí nosotros ya vamos a poder saber el valor exacto, ¿no? Entonces, aquí me está mostrando. Y este valor que está detectando es 35 centímetros. Aquí igual me muestra, ¿ven? 35 centímetros. Entonces, es mucho más preciso el valor. 71 centímetros. Tinkercat nos está mostrando ya de manera más visual. Si ustedes ponen su mano aquí abajo, que sería menos a los 2 centímetros. Hasta aquí, menos a los 2 centímetros. No les va a calcular. Y ya me está empezando a dar, por ejemplo, aquí en Tinkercat valores erróneos. Y si, por ejemplo, lo ponen acá a su mano, vamos a suponer que esta bolita de acá es mi mano, y lo ponen aquí encima del sensor, les va a dar valores o bien a razón de 1.000, o bien un valor que es el 999 que usualmente aparece, ¿no? O si no, como en el caso de este otro, que les va a generar así, valores aleatorios con 1.000, ¿no? Entonces, es una forma de que puedan verlo ustedes ya a través del monitor y poder optimizarlo en los datos, ¿no? Ahora, lo siguiente. Igual les decía que si no está en el rango de curvatura, no va a detectar. Entonces, hasta aquí, este ya no está en su rango de curvatura, ¿ven? No me detecta. Aquí sigue en su rango, entonces sí va a detectar. Y ya lo tenemos. Entonces, es así como funciona. Ahora, por ejemplo, si digamos ustedes quieren verlo a razón de pulgadas, simplemente tendrían que hacer esa conversión del centímetro en pulgada, ¿no? Una pulgada es equivalente a 2.5 centímetros. Lo hagamos, por ejemplo, para que muestre a razón de pulgadas más. A ver, aquí voy a crear una variable local solo por ahora que se llame pulgada. Y esta pulgada, como acá ya tenemos los centímetros, había que dividir este valor de la distancia entre 2.54. Pero acá tenemos un valor decimal. Entonces, ya no sería entero, lo tanto. Y lo voy a imprimir igual aquí abajo. A ver, tengo aquí la distancia. Le vamos a dar un valor que nos indique que es centímetros y el otro que nos indique que es pulgada. Ya, sus micrófonos, por favor. Este estaba bien. Y esto lo vamos a poner simplemente en centímetros. Y acá están, miren. Los valores que nos va generando el sensor. 60 centímetros, 23.6 pulgadas. ¿Y qué es lo que podemos determinar? Una forma de que no, incluso el simulador no te está dando un valor exacto, ¿no? ¿Por qué varía esto? Por estos datos que está generando. Este está generando valores con decimales. En cambio, nosotros estamos trabajando directamente con valores enteros. Pero no varía mucho. Entonces, eso sería, si quisieran en pulgadas o quisieran en milímetros. Lo pueden dividir si quieren el valor de la distancia con un nuevo valor que ustedes deseen. O si no, directamente lo trabajan como lo acabo de hacer, ¿no? Una variable local aparte donde vaya generando sobre el valor inicial. Eso ya depende a qué tipo de función le quieren dar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con las librerías que se usan? Tanto la new pin y la segunda. Evita utilizar esta línea de código. Entonces, al no utilizar esto, simplemente te da el valor del pulso. Y si esto es igual a cero, lo obvia, ya no te lo muestra. Y si ya no te lo muestra, entonces estás perdiendo una medición. Lo cual, por esta parte, o sea, yo lo veo que no es muy conveniente. Es mejor siempre tener todas las mediciones exactas, ¿no? Sea que te dé la caída o no, tenerla en la medición para luego seguir el proceso. Porque tengan en cuenta que esto trabaja razón de milisegundos. Entonces, si una caída fue en unos 10 milisegundos, en los siguientes 10, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, tranquilamente va a funcionar. Por esa razón, yo no utilizo las librerías. Y otra cosa que utilizas de estas librerías es esto, dividirlo directamente. Si digamos estos dos lo multiplico, eso sería equivalente a dividirlo entre 58, ¿no? Pero estas librerías lo dividen entre 59, la del ultrasonic.h, y la de new pin te lo divide entre 60. Entonces, te da ese rango de error entre su medición. Entonces, es mejor directamente trabajar en los valores con los cuales te determina incluso el datasheet para el trabajo del ultrasonico, ¿no? Ya depende de cada uno si quiere utilizar librerías. Obviamente, ya la única diferencia con la librería es que aquí solo va a ser dos líneas de código donde tú solo indicas dónde va a recibir la señal y qué quieres que te muestre. Nada más. Lo almacenas en una variable y listo, ¿no? Es como que solo utilizas este dato. Pero lo malo, que toda librería te ocupa mayor espacio en memoria. Entonces, se va a reducir ese valor que tú tienes dependiendo de la placa que utilizas, ¿no? Esto es lo que hemos desarrollado. Que de la misma forma va a estar igual en el repositorio, equivalente a la sesión 10 ejercicio 1, ¿no? Con los valores de cada 400 milisegundos e imprimiendo la distancia. ¿Por qué lo puse sin comillas? Porque se supone que va a imprimir una variable. Si lo pongo con comillas, todo el tiempo va a imprimir solo distancia. La palabra distancia, distancia, ¿no? Como una cadena. Y este segundo. Ahora, entonces, ahora hay que prender un LED. Cuando se detecta un obstáculo menor o igual a 15 centímetros, de lo contrario, se apaga el LED. Este ejercicio es la función primordial que utilizan los evasores de obstáculos. Entonces, el evasor lo que hace es, si hay un obstáculo menor a 15 centímetros, que tu motor gire hacia la izquierda. O que gire a la derecha. O si no, que verifique el obstáculo a la izquierda o a la derecha. Y una vez deteniendo el dato de ambos obstáculos, ¿por qué lugar hay un camino más largo para continuar? ¿No? Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a pasar a realizarlo a continuación. Tengo por ahora un LED, un LED rojo que está conectado al pin número 8. Entonces, me vengo acá. Y voy a aumentar eso, ¿no? Tengo un LED. El LED rojo que está en el pin número 8. Y de la misma forma, los LED ya serían de salida, ¿no? Entonces, voy a poner esto acá. Este segundo lo llamo como LED rojo de salida. Listo. No hago ninguna otra modificación en esta parte del código. Y acá abajo es donde voy a hacer los cambios. ¿Dónde se almacenan los valores? En la distancia. En la distancia va a almacenar los valores en centímetros. Entonces, necesito hacer una condicional para verificar si está en ese rango o no. Si la distancia es menor o igual a 15, se enciende el LED. Entonces, un digital height del LED en 1. De lo contrario, es decir, si no se cumple esa condición, el LED se apaga. Y ya está, ¿no? Esa sería la solución. Ahora, ¿cómo funciona en el caso de los evasores de obstáculos? Si la distancia es menor a 15, entonces aquí llama a otro proceso, ¿no? Por ejemplo, gira a la derecha o gira a la izquierda. O gira a la derecha, toma el valor y gira a la izquierda, toma el valor y compara. Entonces, así va a funcionar. Entonces, tengo esto. Voy a verificarlo. Si es menor a 15, menor o igual a 15, como me decía, se enciende el LED. Yo les paso esto acá. En el pin número 8 estaba el LED, ¿no? Valor de la resistencia, 330 del LED. Entonces, aquí si detecta el obstáculo, va a prenderse. De lo contrario, se apaga. Vamos a iniciar. Ya lo copié el código y verifico, ¿no? El obstáculo está a 36, a 46 centímetros. Lo voy a acercar. Si es menor a 15, se enciende. Y ya se acaba de encender el LED. Ahorita está detectando un obstáculo en 10 centímetros. Si es más de 10, se vuelve a apagar, ¿no? Y ya está apagado. Por ejemplo, ¿qué pasa si está en 14.7? ¿Es menor a 15? Sí. Se enciende el LED. ¿Qué pasa si pongo mi mano encima del sensor? Se va a apagar porque no está generando el valor. No está muy complicado, ¿verdad? Solo he verificado que la distancia del obstáculo, y si se cumple la condición, se enciende el LED. De lo contrario, se apaga. Nada más. Para ustedes, entonces, el siguiente ejercicio. Esto es lo que tienen que hacer. Si se detecta un obstáculo menor a 10 centímetros, y tengan en cuenta la condición que les está pidiendo para que pueda valer su solución. Si es menor a 10 centímetros, se prende el LED verde y el rojo se apaga. De lo contrario, el LED rojo se enciende y el verde se apaga. Como les muestro a continuación. Está detectando valores en 50 centímetros. Rojo encendido, verde apagado. Menor a 10, se enciende el verde, rojo se apaga. Sigue subiendo, está arriba de 10, 10.7. Está fuera de su rango de medición, entonces otra vez se apaga el verde, se enciende el rojo. Vuelve a estar ahora dentro de los 8.9 centímetros, se enciende el verde, se apaga el rojo. Sube, se enciende y es el cambio automático, ¿ven? Como funciona de manera correcta. Entonces, si es arriba de 39, no está cumpliendo la condición, se enciende el rojo, se apaga el verde. Eso es lo que tienen que hacer. Gracias. Ok, tiempo. Pasamos entonces a la solución. Tengo el rojo en el pin número 8, tengo el verde en el pin número 10. Y de la misma forma, en el setup, aumentaría para el verde, ¿no? Una vez hecho esto, el monitor serial ya no lo necesito. Y la duración ahora me dice que sea menor a 10, si no me equivoco. Menor a 10. Si es menor a 10, se enciende el verde, se apaga el rojo. Se enciende el verde, se apaga el rojo. De lo contrario, cambian, ¿no? Esa era la solución. Ya, entonces, si es mayor, se enciende el rojo. Si está en el rango que solicita que era menor a 10 centímetros, se enciende el verde. Cambio, se enciende el rojo. Cambio, se enciende el verde, ¿no? Y así hace el cambio entre los dos. Eso es lo que hicimos, ¿no? Hemos aumentado el LED verde. El LED verde está igual como salida. Y luego, si la distancia es menor a 10, se enciende el verde, se apaga el rojo. De lo contrario, se enciende el rojo, se apaga el verde. Y sobre eso hemos mostrado ya las pruebas en Tinkercad. Este otro ahora para ustedes. Tienen que trabajar con los tres LEDs. Si se detecta un obstáculo mayor a 15 centímetros, se prenden los tres LEDs, rojo, amarillo y verde, al mismo tiempo. De lo contrario, se apagan, tal como se ve en el ejemplo. Es menor a 15, están apagados. Cuando ustedes van trabajando con el sensor, obviamente acá en el simulador nos va a mostrar y va a responder al mismo tiempo. Y eso incluso, ¿no? Porque miren, aquí lo estoy poniendo y están encendidos los dos. ¿Por qué pasa eso? Es básicamente porque nosotros cuando vamos poniendo un objeto delante, el sensor la primera vez lo va a captar, pónganle en los 9 centímetros. Pero por ese rango de error que tiene, lo puede captar o digamos está acá. A ver, para que me puedan entender mucho mejor. 9. Aquí. Han puesto su mano y está exactamente a 9.9 centímetros. Entonces, va a detectar a los 9.9, pero con ese rango de error que hay, va a detectar a los 10.2. ¿Ven? Entonces, de ahí es que por eso se les va a prender, ¿ven? Acá, por ejemplo, se nos está prendiendo ambos. Entonces, no hay problema con eso. Eso pasa básicamente por el retardo en la información de lo que va enviando y va llegando el dato. Y por esa razón puede ocurrir esas cosas, ¿no? Pero después no pasaría nada, ¿no? Es por decirles, a ver, como el efecto rebote, si quieren llamarlo así, pero a través del ultrasonico es el ruido que se está generando a través del pin digital. Es por esa razón. Pero después, como les mencionaba, si son, digamos, valores exactos y van a poner, supongamos, un objeto completamente recto en una distancia determinada sin que se mueva el sensor y demás, entonces les va a dar esos valores, ¿no? Pero si están cerca, digamos, del rango de los 9 centímetros, o en este caso era de que sea, decía que sea mayor, que sea menor a 10 centímetros. Entonces, si está dentro del rango de los 9 o cerca de los 10, a ver, lo voy a poner otra vez. Esto está cerca del rango de los 10, prendidos ambos, ¿no? Uno, obviamente, no está prendido con toda su intensidad porque está intentando resistir hacia la programación dada, ¿no? Pero el otro sí se va a encender porque sí se está cumpliendo el dato. Entonces, eso va a pasar de manera normal, no se preocupen, ¿no? Por más que no lo hayan programado. ¿Ya? Entonces, en resumen, viene siendo ruido. Exactamente. Ya, entonces, pasamos a la solución. Acá aumentaría para el LED amarillo, ¿no? Entonces, voy a copiar esto. El amarillo estaría en el número 9. LED rojo, LED verde. Amarillo. Y ahora lo que me decía la condición es que si es mayor a 15, se encienden los 3. Entonces, para que su respuesta sea válida, tiene que ser tal como les indicaba el enunciado. Si han puesto mayor o igual, entonces ya no se toma en cuenta, ¿no? Porque no estarían cumpliendo lo que les pedía el enunciado. Ya, entonces, acá tengo al rojo encendido, amarillo encendido, verde encendido. De lo contrario, los 3 apagados, ¿no? Mayor a 10, dice. A ver, ahorita lo vamos a ver. Mayor a 15, les dije. Acá está. Ya, y acá estamos, los 3 encendido y apagado. Control-C. Pasamos al código. Y ese era del anterior ejercicio, por eso lo hemos... Lo hemos vivido, tal vez confundir. Ya, acá. Ya es mayor a 15. Iniciamos. ¿Qué pasó? No declaraste LED amarillo. Cierto, gracias. No se recuerda al final, por favor. No se recuerda al final, por favor. 75 centímetros, los 3 encendidos. Es mayor a 15. 11 centímetros. Es mayor a 15. No, apagados. 15.7 mayor. Encendidos. 48 centímetros. Y acá es lo mismo, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior. Le voy a poner cerca del 15. Lo enciende. Pero la intensidad no es la misma, como pueden ver, ¿no? No me da la misma intensidad de que si es mucho mayor a ese rango asignado. Esa era la solución. Entonces, lo que hicimos fue eso, ¿no? Aumentar el LED amarillo. Que el LED amarillo se encienda, o los 3 se enciendan al mismo tiempo, si se cumple la condición. De lo contrario, se apaguen. Y ahora, para cerrar, el reto de la clase para ustedes, para la siguiente sesión, ¿no? Bueno, tienen el estipulado de 48 horas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Nos vamos a ir enfocando en cuanto al trabajo que hemos ido desarrollando en estos días. ¿Dónde vamos a integrar el monitor serial? Si detecta un obstáculo menor, fíjense bien y revisen bien los enunciados, ¿no? Si es menor a 15 centímetros, se imprime por el monitor serial, semáforo, encendido y se activa el funcionamiento. Es decir, se va a encender el semáforo siguiendo los tiempos de ejercicios pasados, ¿no? Es decir, en este caso, rojo se enciende un segundo, se apaga un segundo. Pasa al amarillo. Era 0.7 segundos encendido, se apaga 0.7, pasa al verde, un segundo encendido, un segundo apagado, vuelve al amarillo, 0.3 segundos encendido, 0.3 apagado, y ahí terminaría, ¿no? Y mientras se cumpla la condición, va a volver a funcionar y va a volver a imprimir. Entonces, lo veamos funcionar. Sería de esta forma, ¿no? Tengo 70, no pasa nada, 50, 48, 30, se cumple la condición, menor a 15, semáforo encendido. Funciona todo el semáforo, vuelve. ¿Sigue en el rango? Sí, se enciende. Lo voy a subir a 35. Ya no hace nada. Vuelve a bajar al rango, led encendido, se enciende. Todo el semáforo, y vuelve. Y esto va a seguir iterando mientras se cumpla la condición. Vuelve a subir y ahora no hace nada, ¿no? Y no imprime tampoco nada. Este código de este ejercicio del semáforo lo tenemos ya en sesiones anteriores. Solo tendrían que integrar esto con monitor serial y lo que aprendimos hoy día, ¿no? Eso sería todo. Entonces, como siempre, acá está la página, bueno, nuestros contactos, donde está el GitHub, donde va a estar toda la sesión, que la voy a subir hasta medianoche, y nuestras redes sociales. Y con esto cerramos el día de hoy.